Y la otra pregunta es, ¿se puede tener estenosis y no saberlo? Es decir, ¿no tener síntomas? Claro, Silvia, depende de la fase de la enfermedad en que nos encontremos. En las fases muy iniciales la enfermedad es completamente asintomática. También tengo que decir que no todo el mundo que se cansa es debido a una estenosis aórtica. Tú hablas de hacer ejercicio y cansarse. Esto puede ser simplemente por una falta de entrenamiento, por ejemplo, si has estado mucho tiempo inactiva. Pero hay muchísimas otras enfermedades que también producen síntomas en esfuerzo, como pueden ser las enfermedades del pulmón, pueden ser la anemia, enfermedades del tiroides e incluso la depresión. Por lo tanto, hay que pensar en todo esto. Si te cansas de forma normal haciendo ejercicio, hay que ir al médico de cabecera, comentarle, y él con una simple auscultación podrá orientarse el problema es valvular o no. Gracias por ver el video.